Cazadores del desierto Los de los caballos negros Ellos fueron los primeros Que el pecho a la guerra dieron Patrullando los alares La pampa inflamó su aliento Y en las cargas de dolores De Germania y de negreros La muerte monta balanca De sus caballos tan negros A la carga cazadores Grita el toque del clarín Mis jinetes aviadores Por la patria hasta morir ¡Oiga mi mayor Rodríguez! 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 Cazadores del desierto Se acabó ya en los cuatro En sus caballos tan negros Un soldado y su mayor Redoblando en las arenas Corren los caballos negros Las lanzas van sin bandera Los aules quieren el cielo Y no hay esperanza ni pena Para esa carga de espectros A la carga cazadores Grita el toque del clarín Mis jinetes hableadores Por la patria hasta morir Oiga mi mayor Rodríguez ¿Dónde están los papalleros? Caló por deranza corta A las presas de muertos Caló por del clarín Oh 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 Oh